¿Qué tal ese ritmo? En las 6 con 2 minutos, así amanecemos al ritmo de reggae, porque hoy es el día mundial de reggae. Exacto. Y si es cierto. Exactamente. A mitad del año, exactamente. Exactamente a mitad del año. Estamos a mitad del año. La primera mitad del año ya se nos fue, estamos comenzando la segunda, ¿verdad? ¿En qué momento? No lo sé. Oigan, exactamente con Bob Marley, celebrando o conmemorando quién mejor que Bob Marley, ¿no? Para el reggae, ya se antoja ir a Jamaica, unas vacaciones, a Augusto. A varios se antoja también varias cosas, ¿verdad? Como Marley y el reggae. Que se vayan preparando de una vez y se registren, muy importante. Muy, muy importante. Y vea esto, 35 colegios obtuvieron el visto bueno por parte de la Secretaría de Educación para regresar a las clases presenciales este próximo ciclo escolar. Aquí se lo contamos. Estamos de regreso para informarle que se registran accidentes viales. Amigo automovilista, maneje con precaución, Leyda Estrada. Te saludo con gusto. Adelante. Gracias por este reporte. Seguimos pendientes. Nos enlazamos contigo más adelante. Buen día. Muy buenos días. Siete de la mañana con 28 minutos. Continúe en telediario al regresar de esta pausa. El pronóstico del tiempo. No se lo pierda. Ahí lo tiene. Y por supuesto estaremos pendientes de esta agenda y todo lo que suceda allá en Jalisco que inicia a las nueve de la mañana. Con esto vamos a hacer una breve pausa. Son las siete con cuarenta y siete. Ánimo en este día. Y continúe bien informado en telediario matutino. Refrescarse. Tenemos treinta, treinta y un grados. Rico, ¿verdad? Nos olvidamos de los cuarenta, cuarenta y dos que tuvimos en días anteriores. Tantito. Sí, si se mantiene, sí. Así está. Y se ve verde, ¿eh? Eso es lo bueno. Sí, sí. Muy limpio el ambiente. Y hay que disfrutar todas las condiciones que se presentan en la ciudad. Ya vemos también tráfico pesado en esta toma. 5 de julio, el lunes 5 de julio, para que no se vayan a confundir y quieran llegar el día de hoy a las nueve de la mañana. No, es hasta el próximo lunes. Se lo decimos para que se tomen sus prevenciones. Se prepare, claro. Como ya es costumbre en telediario matutino, estamos activos atendiendo todos sus reportes y denuncias. Leida Estrada, ¿dónde te encuentras? ¿Y qué sucede? Te escuchamos, compañera. Buen día. Sandra, ahora nos encontramos en calles de la Colonia. Mientras tanto, usted maneje con precaución si va a transitar por este punto. Leida, agradecemos el reporte. Invitamos a la ciudadanía a seguirse comunicando con nosotros. Muchísimas gracias y buenos días. ¿De qué vamos a hablar, Jorge Lozano? Hoy trae un tema muy interesante. Vamos a hablar de verdades que duelen. ¿A usted le duele escuchar la verdad? No se pierda el comentario de vida. Esto y más. Al regresar, ya tenemos listos los minutos. Y toda la noche. Reparamos. Ya está las 9.41. Jorge Lozano, muy buenos días. Querida Sandra, qué gusto estar contigo el día de hoy. Traigo un tema interesante, querida, con esta disyuntiva. ¿Tú qué prefieres? A ver. ¿Que te digan la verdad, aunque cale, aunque duela, o la mentira que te permita dormir en paz? Siempre la verdad, aunque duela. Aunque duela. Claro. ¿Y tú? Interesante también, mira. Así como si fuera una de esas banditas. Más vale, ¿no? Más vale, ¿no? Que duela de una vez. Sí, totalmente. Antes de que duela más tarde. Es muy cierto esto, Jorge. Y te voy a decir algo que es inevitable. La verdad siempre sale a la luz, tarde que temprano. Entonces, más vale con tiempo decirlo. Es correcto. Es correcto. Todo, todo sale. ¿Y mañana? Es viernes. Mañana. Y mañana voy a traer otro comentario de vida picoso. Picoso porque es viernes. Es correcto. Y lo amerita. Aquí te esperamos. Gracias, Jorge. Y usted continúe con nosotros. Esto es Telediario. Gracias, Aldo Rodríguez. Oiga, atención. Si usted pertenece al municipio de Juárez, y es que ya se informó que se tienen las nuevas fechas para vacunar a todos los juarenses de 40 a 49 años. Las dosis se estarán aplicando del 3 al 5 de julio de este año, desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Así es. Ya son las 9 con 58. Tenemos 25 grados. Hay posibilidad de lluvia baja, pero está presente. Exactamente. Así que, bueno, si usted ve que llueve, no crea que se van a llenar las presas. Exacto. Es muy poquito lo que le cae. Muy poquito. Ya lo había advertido a mi mael desde muy temprano. Y hay que seguir cuidando el agua, ¿verdad? Sí, sí, sí. Exactamente. Hacer nuestra cultura, el consumir y también el cuidar el agua en casa. Y ser responsables también en el tema del agua, sí, por supuesto, pero de la basura, por las alcantarillas, los encharcamientos e inundaciones y pues a manejar con precaución. Exactamente. Y seguirnos cuidando también del COVID, ¿eh? Ya hemos visto también largas filas en las áreas de los... De las pruebas. De los day-true, de las pruebas de COVID. Y hay mucha más gente, ¿eh? Así que cuídese. Cuídese, por favor, ya lo sabe. Use el cubrebocas como de...